Hola a todos, bienvenidos a Londres, estamos aquí de regreso en esta ocasión para participar en la Roulette Live, una fiesta de bicicleta, nada más irá menos porque lo celebran de una manera muy especial, con marcas de nicho, escorredores como Fabian Cancelara, corredores en activo como Roman Bardet, pinta bien, ¿no? Bueno, pues poneros cómodos y vamos a la Roulette Live. Bueno, pues ya estamos aquí en el Victoria House, que es donde alberga la Roulette Live. Como veis, es un poco diferente a lo que suele ser una feria normal, habitual. Roulette es un poco diferente a la manera en que se celebra el ciclismo. Ya podéis ver todas las distintas portadas de la revista que nos llevan a diferentes espacios que hay en este escenario, hay un escenario también, pero diferentes zonas donde hay exhibidores también, en algunas de ellas con bicicletas y en otras, pues bueno, cafés y demás. Vamos a ir viendo. Un poco pasando entre estancia y estancia, es importante que mencione Volata, ¿no? Que es un poco la versión española de Roulette, desde hace muy poquito, pues Volata fue adquirida en parte por Roulette y los que no lo sepáis, os adelanto aquí que ya hay una sección en modo flecha, que se llama en concreto En Volata, por donde hay un artículo en cada número de la revista en el que yo escribo. Fue el primero, lo hice, pues bueno, un poco sobre las montañas con fotografía y artículo escrito y además hay un vídeo. Os dejo el enlace aquí arriba para que podáis explorar un poco aquel vídeo que hice en Escocia para Volata en exclusiva. Pero ahora más, ¿no? Poco a poco, cada mes y medio, cada número que iban lanzando, pues habrá eso. En principio, un artículo en modo flecha y un vídeo en modo flecha también. Así que nada, os invito a que exploréis un poco esa parte de modo flecha y sobre todo que os escribáis a una fantástica revista como es Volata. Aquí está llamando mucho la atención esta rueda de live, algo que yo creo que es una auténtica innovación, que es nada más y nada menos que un classified. Classified, perdón. Está clasificado ya. Y aquí, como veis, bueno, un buje, unos piñones, decís, ¿esto qué es? Pues este invento en el que nada más y nada menos que Tom Bonen lo probó e invertió dinero en la empresa porque para él, pues, una innovación perfecta. Lo que hace el classified sobre todo es sustituir el plato pequeño delantero por nada. O sea, en teoría es un monoplato y el plato pequeño va integrado directamente en el buje. Para los que habéis un poco rodado con monoplato entenderéis que eso de ir solo con un plato tiene ventajas, pero también inconvenientes, ¿no? Porque te falta sobre todo tener ese plato pequeño y sobre todo ya recordaréis, ¿no? La 3T que os hablé de ella, de monoplato, el equipo Aqua Blue, tuvo problemas mecánicos porque se caía la cadena y sobre todo porque no encontraban tantas marchas que eran necesarias en carretera. Bueno, pues, con classified yo creo que resuelve ese problema. Ahí está la gran innovación. Lo que hace es sobre todo poner el plato pequeño dentro del buje. A la vez va un cassette especialmente diseñado para este buje y por bluetooth un poco manda la señal del mando de la maneta izquierda. Ah, aquí lo veis, al parte del eje del cierre, por así decirlo, que esa señal vía bluetooth hace ese cambio delantero de plato, ¿no? O sea, en realidad sí que hay un cambio de plato, lo que no hay es un plato. O sea, al final el plato pequeño está integrado un poco en el eje. Yo lo he probado en la bici y os puedo decir que es una auténtica pasada. La gran ventaja es que puedes estar a 2.000 vatios, evidentemente yo no me he puesto a 2.000 vatios, pero metiendo muchísima potencia puedes realmente hacer ese cambio de plato pequeño a cambio grande. Por tanto, las fuseles son inmensas, infinitas, yo diría. La pregunta es, bueno, veremos en el futuro más grupos haciendo esto. ¿Será classified el grupo del futuro? La verdad es que para los que hemos probado el monoplato vemos las ventajas de classified. Más veremos posiblemente nuestro canal sobre este grupo que ha salido nuevo. Ojalá sea con Tom Boren, algún día habrá que invitarle, ¿no? Que nos enseñe uno un poco y nos hable más de él. Esto es por lo que un poco acontece a classified, pero vamos a ver más cositas interesantes y novedades que hay que en la feria ruleta. Bueno, aquí estamos en Wahoo con un gran amigo David. David ha estado en mi casa hace años. Otro amigo Londres que tenemos que está trabajando en Wahoo desde hace unos años y nos enseña algunas novedades. Sobre todo, ya sabéis, ¿no? Está el kicker un poco de home trainer, pero hay también unos rodillos, un tema intermedio, ¿no? Entre lo que sería el rodillo antiguo con el home trainer que se quita la rueda, ¿no? Por tanto, no hace falta que quites la rueda, puedes montar tu bici para hacer una salida, yo creo, o un entrenamiento indoor corto. O sea, esa es la idea, ¿no? Sin tener que cambiar rueda ni nada, pues puedes hacer un calentamiento, sobre todo veremos en el 2022 muchos equipos haciendo calentamiento con este nuevo Wahoo, pero más interesante aún son los potenciómetros que llevan el pedal en el Speedplay, integrados bien una versión nueva también para el 2022 de Wahoo, se carga de manera magnética, en fin, una auténtica gozada. Seguimos este recorrido por el Ruler Live, hemos pasado una zona donde están todas esas marcas, esas bicicletas, esas exhibiciones y ahora vamos hacia el teatro, pasando por la cafetería primero y luego hacia donde están las charlas, las exhibiciones, las carreras de Chasing Cancellara y demás. Pero este invierno vamos en digital con Zwift, vamos a aprender un poco de entrenamiento, y en febrero vamos para una carrera de Contra Roj, de Chasing Cancellara. Es una experiencia diferente, es cosa diferente, es lo que me gusta. En televisión, tú miras siempre Chasing Group, por este venir a este nombre, pero ahora cinco años después de cuando me termino en Juegos Olímpicos en Río, claro, mi fitness no es más como cinco años, pero no es importante ganar, ahora es importante motivar a la gente para venir, para mirando, para explorar nuevas cosas, porque la bicicleta es una cosa de experiencia, para jóvenes, para viejos, para adultos, para gente que es fit, gente que es el primer día sin bicicleta, que un día posiblemente que vas a España, en Italia, en Suiza o donde es, que vas a disputar las cosas de cómodos challenge para usted. Gracias Fabián. Gracias Juan Antonio. A ver si me invitas un día a la Chasing Cancellara. Sí, un día. Ahí estaré. Bueno, pues esa era un poco la parte del teatro donde han pasado un montón de corredores profesionales, seis corredores también, fenómenos como Ana van der Breggen, en fin, todo un placer y es lo que hace un poquito único también al Ruler Live, una fiesta de la bicicleta que está en vivo, que está totalmente en directo, que van pasando cosas, te vas encontrando, es muy íntima también, muy familiar, yo creo que es lo que hay que destacar. Hemos visto novedades, hemos visto marcas de nicho, sobre todo mucho gravel, mucho backpacking también presentes aquí en la Ruler Live de este año y sobre todo, grandísimo aplauso a ese público que ha estado presente en todo momento viendo este evento, presenciando las diferentes secciones que había en este teatro, los diferentes corredores que van pasando, historias que han ido pasando por allí y sobre todo destacar el esfuerzo que ha hecho Ruler por llevar adelante este evento. Gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado mucho, yo me voy a ver Londres, a visitarla y ya volveremos a esta ciudad más adelante. Gracias y hasta la próxima. Gracias.